Hace tres años que me casé, vivir contigo ha sido un infierno. Ay, que agustico se quedó tu pared, y también tu madre, quitándote del medio. Ay, vamos una sola vez, metiéndote en la bañera con lejía, a ver si se te quita esa costra, la roña que tú tienes, que asco mare mía. Ay, que le quita mi verdad, cuando te veo aquí, me da la caja. Ay, aguanta todo es solo, la pierna que llevas tú, no lo debes que la aguante. Ay, la batalla por favor, que no hay que la aguante. Ese olor que tienes, que venga lo de sanidad, que esto no se puede tolerar. Tengo el arte, le digo, ayúdame, llame si te pierdes, ojalá, mi corazón te lleve, ojalá. Que la comida, que la comida, que la comida.